Música 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 Tú sabes de la amargura De los tormentos de un hondo amor Brilla, cuchilla de vino a fénero Brilla tu fila como centella Tú has de vengarme Y el compañero Tú has de vengarme Traiciones de ella Música Tú has de vengarme Fiel compañero Tú has de vengarme Trajes 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 de vengarme